Al fin, cuando estaba, a los fines de los 70, a los 80, estaban tratando de hacer un nombre y pensé, bueno, es ahí, primero de todo, es un nombre muy único, muy raro. Y Morales, que... Es más burrico a los puestos. Morales Rodríguez. Y faltaba el Torre y que... O sale, o sea, Hernández. Y digo, bueno, los nombres en esos días, o sea, del Torro, o sea, Madrid, o sea, Juliá, imagínate. Raúl Juliá. Juliá, pero sí. En esos tiempos yo digo, wow, qué elegante. Me cambio algo, ¿qué será? ¿Italiano? Es ahí Morelli. Es ahí Moretti. Es ahí Moreau, francés. Para perder los latinos. Y después digo, no, tengo raíces de clét. Eso es francés. Francés, tío. Es ahí de clét. Y bueno, ok. Y después, mi nombre, segundo, es Manuel. Yo me crié. Manny. Ok, mi mamá. Manny. Tú sabes. Boricua full. Full Boricua. En vez de Misión Imposible con este nombre, estuviera haciendo los dominriqueños. Estuviera haciendo una película de esta. Manny Morales, para mí no son... No tenía ese... Los troqueros. Sí. Es una cosa así. Scarring Manny Morales. Este nombre es como más del Garment District en Nueva York. Los judíos tenían Manny por Emanuel. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Y después me dio con lo de Al-Hajj. Isai Al-Hajj. Árabe, porque en esos tiempos... Ay, también a los boricuas jugamos con eso, ¿verdad? Y Omar Sharif, era uno de los más bellos y talentosos actores. Omar Sharif. Esai Sharif. Esa es... Yo estaba buscando nombres al garrete, ahí, lo que sea. Desperado. Desesperado. Por encontrar algo que no... O sea, no traicionaba a mi gente, mi familia, pero... Camuflajado. Mira, John Wayne. Los americanos se cambiaron sus nombres también. Bueno, los Esteves se cambiaron los nombres. Era, sí. Charlie Sheep. Sí. Era Carlos Esteves. Seguro. La gente tiene que entender esto. Las masas que están viendo este podcast tienen que entender que la mayoría de los autores se cambiaron sus nombres porque era una estrategia, porque no se escuchaba bien, porque se escuchaba muy local de su país, porque queríamos comentar a los Esteves. Sí. Carlos Esteves. Charlie Sheep. Carlos Esteves. Carlos Esteves. No hubiera pegado ni un chicle. El papá, Ramón. Ramón Esteves. Y se lo cambió a... A Martinshin. Martinshin. Y Ricky Martin yo creo que tenía un... Claro, enrique... Enrique... Enrique Martín. Sí. Enrique Martín. Yo creo que también tenía Morales. Yo creo que Ricky tiene algo en Morales, no estoy seguro. Bueno, Ricky Martín, yo no sé si tiene Morales, pero sí de él. Enrique Martín Morales. Enrique Martín Morales. Enrique Martín Morales. ¿Ves que yo sabo? Es decir, en concierto, Ricky Martín, que Enrique Martín nos va a buscar. Ricky Martín tiene nombre que ven de China. Yo pensé que era Martínez. Como el Martín sería un... Como mira, Valenzuela hizo Ricky Valens. ¿Me entiendes? Y no es inesperado. O sea, no es algo fuera de base. En el caso mío, Jorge Pajón, me puse Molusco para que irme a otros niveles. Pero yo escuché la historia de cómo conseguiste eso y no creerlo. No, 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 no. Claro, el caballo que pasa un actor de Emisión Imposible contándole yo, porque me llamo Molusco. Qué vergüenza. Ahí supe yo que somos panas. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. A veces cuando nos confundimos le podemos decir pulpo. ¿Por qué al final decidiste que no? Dos razones. No quería traicionar mi padre porque Morales es su nombre. Ese es ahí Morales, es su nombre. Se llama igual que tú. Igual que tú. Tú te llamas igual que él. Pero lo llamaban Iti. Tío Iti. Ok. Iti. Iti. A lo mejor cuando era chiquito. Es ahí, es ahí. No le salía bien. Ahí Iti, Iti. Ahí no estoy seguro. Tengo que averiguar por qué le llamaban eso, pero Tío Iti. Quiero interrumpir la programación. Chayán. Se llama Elmer Figueroa Arce. Imagínate. En concierto. Elmer Figueroa Arce. Pero tírame el nombre de Ari Yankee. Dar Yankee se llama Raymón. Raymón Ayala. Raymón Ayala. Ramón. Ramón Ayala. Ramón Ayala. Sí. Ramón Luis Ayala. Sí. Se cambian su nombre. No porque tienen miedo de ser quien son. Pero fluye más elegante. Yo sé porque yo estoy trabajando en Molusco. Yo me hubiera puesto Charlie Valley. Y me puse que me dejé Carlos Vega. No, pero yo te conocí Carlos Vega y ya tú estabas pegado. Así que déjate esa vaina conmigo. Sí. Pero me parece interesante el hecho de que te daste el nombre por respeto a tu viejo. O sea, a mi viejo. Y también porque decidí una cosa. Si esta es la perspectiva, vamos a decir, el range, el rángulo. No sé si es el range. Si es el range, la gente lo entiende. El ángulo. Sí, el espectrum. Ah, el espectro. El espectro de leading man, de todos los nombres, es finito. Son de aquí. Si yo me hubiera cambiado mi nombre para caber, para entrar ahí en ese... Para colocarme en ese espectro más pequeño, nada cambia. Pero si yo me quedo aquí y logro algo con mi vida... Estás solo. Suena raro. Abremos para que más gente con nombres latinos puedan... Y decidí, bueno, me quedo así, sí. Pero fuiste visionario, porque realmente... Pero te arriesgaste a tu contuición, oíste. No, no, por eso yo digo que para mucha gente, lo latino está de moda ahora. Es el boricua, está chulo. ¿De qué año estamos hablando? Pero cuando él lo hizo... 70, 70, papi. Por eso lo que estoy diciendo, cuando él lo hizo... Hay tres años, hermano. Cuando él lo hizo, él cambió un modo de ver las cosas. O sea, oye, cuando yo vi La Bamba, y a mí me dijeron que el hermano de Richie Valle era boricua. Tú sabes con el Guille que yo salí de ese cine. Todavía hay gente aquí, no saben. Es cierto. Es más que estábamos buscando unos atuncios. Es la línea más dura. ¡Richie! Papi, 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 papi. Tú sabes que yo soy... Cuando me fui teniendo todas las bolicas, yo dije... No, 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 yo volví para lucir. Exactamente. Yo vi La Bamba a mil quinientas veces, La Bamba. Aunque tú no estabas acá, obviamente, pero créeme, Isai, que eso movió y conmovió en buen sentido de la palabra muchas ideas, muchos sueños de mucha gente, de muchos artistas. O sea, que a lo mejor... Qué chévere fue. Que no te cambiaste el nombre, porque además de serle fiel a tu papá, provocaste otras cosas. O sea, esto estoy hablando en mi caso personal. O sea, en la historia moderna, hablamos de Raúl, Yulia, de Benicio, que son extraordinarios. Sí, sí, sí. No, hombre. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Va con sus raíces. Siempre toda la vida, a mí una cosa que siempre me molestó es que cuando me decían que yo tenía que cambiar mi acento para poder llegar a ciertos mercados, para poder llegar a ciertos mercados, a mí me molestaba. Y yo siempre decía que yo nunca... O sea, a mí si un mexicano me va a conocer, me va a conocer hablando como yo te estoy hablando a ti. Si a mí de repente un colombiano me va a conocer, es como yo te estoy hablando a ti. Y eso es muy bacano, para que sepas. Sí. Pero tú lo hiciste en los 70, literalmente. En los fines de 70, no en el 70. Sí, sí, sí. No, bueno, pero en los 80, entonces, para decirlo un poquito más, pero sí. Pero realmente fue una gran... Fue una gran... La Bamba fue un éxito. No, mira, te voy a decir una cosa. Cuando dijiste Richie, es... Yo no sé cuántas veces me han decido eso así, gente que me reconoce a la Vistirichi. Pero eso me ha dado... Yo soy chicano honorario. Y orgulloso de eso. Y eso es cool también, claro. Porque los mexicanos tienen su cosa también. No, 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 tienen. Y lo que a mí no me gustaba, cuando yo salía a Los Ángeles a intentar lo que estoy haciendo, era que muchas veces me daba cuenta de algunos de nuestros, o de non-mexicanos, y los acentos como que no sonaban como mexicanos. Eran como que urban, más New York. Y yo decía, pero espérate, los mexicanos, ¿escuchan eso? Imagínate el bronque que había, la polémica o el problema que se hizo cuando Freddie Prinze, mitad puertorriqueño, lo escogieron para ser Chico and the Man, un programa bien popular, para los que no entienden. Los jóvenes no van a saber de esto, a lo mejor. Chico and the Man, era mitad húngaro y mitad puertorriqueño, se llamaba Freddie Prinze, y era una influencia grande en mi vida. Oh, húngaro, mitad puertorriqueño. Y un comediante increíble, y se hizo estrella, y se mató de repente, no sé, accidentalmente, pero me dolió mucho, pero también había muchos mexicanos que protestaban, ¿por qué no pueden buscar un mexicano verdadero? ¿Qué es esto? Y yo entiendo eso, porque muchas veces nos ponen al Pacino, De Niro, como el estrella de películas, y nosotros, pero... ¿Carlito Güell? Seguro, pero que nosotros estamos aquí. Eso es algo difícil, porque mira, yo soy boricua, pero también hago papeles de mexicanos. Los papeles más fuertes míos han sido de La Bamba y Ozark. Ozark, 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 Ozark. Pero señor, estamos con una estrella aquí, ven, en Netflix, ¿qué pasó? Estamos con una estrella en Netflix. Pero mira, Ozark me consiguió este papel. Sí, por eso. El de Misión Imposible. Sí, yo no audicioné por esto. Ellos vieron esto. Parece que sí, escogieron a otra persona, y después, eso no pudo funcionar por la pandemia, o lo que sea, y me llamaron. ¿Cuándo puede estar en un avión? ¿Qué pasó? El director y Tom quieren hablar contigo. Tom, Tom Cruise. Tom Cruise, tú sabes. El productor, ¿no? El productor también. Tom, el productor ejecutivo de toda la saga. Y casi director también, porque la opinión de él no se rechaza en esta película. Yo díselo otra vez así, y tú, ok. Es ahí, yo escribo obras para mi jefe, que es actor. Sí. Saludos. Está cabrón, está cabrón, que yo tenga que decir actor. Yo estoy aquí con un actor, y estoy aquí con un actor. Entonces, yo he actuado. Y mucho. Y en mi biografía dice actor. Y yo digo, ya lo está, cabrón, porque yo estoy con eso ahí. Tengo que ver los veas, ya lo actor, ya lo. Está bien, pero está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Hasta la clase C. Saludos. Saludos. Saludos.